¡Sueni dice! ¡Así! ¡Seguimos adelante! ¡Con tu mulletita Pilar Loli! ¡Y gracias Producciones 2000! ¡Anchito Sotelo! ¡Aquí está Pilar Loli! ¡Nuestra mulletita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tú te ríes, tú te burlas De mi cabeza, de mi alma, todo hace día ¡Uh! Tú te ríes, tú te burlas De mi cabeza, de mi alma, todo hace día ¡Sin llorar, sin llorar! Pero no culpes más tarde de tu desgracia Yo ya no puedo ser falta de tu capricho Pero no culpes a nadie de tu desgracia Que ya no puedo ser falta de tu capricho ¡Vamos, Barú! ¡Tú te ríes! Tú te burlas De mi pobreza y de mi humildad Pero solamente una cosa te digo Que el que ríes, que el que ríe último Ríe mejor ¡Oh, no! Yo sabía, presentía Que tu cariño mi vida no duraría ¡Vamos, vamos! Yo sentía, yo sentía, que tu cariño mi vida no duraría Pero tu culpa es más tarde de tu desgracia, yo ya no puedo ser tonta de tu papi Pero tu culpa es más tarde de tu desgracia, yo ya no puedo ser tonta de tu papi ¡Eso! Recordará sin embargo toda tu bella, que yo enamoro y se fuera mañana y otro ¡Otra vez! Recordará sin embargo toda tu bella, que yo enamoro y se fuera mañana y otro ¡Y ahora todo el mundo bailando! ¡Y ahora todo el mundo gozando! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¿Dónde está la manchita más alegre de esta noche? Al fondo, al fondo, a la izquierda, a la derecha, ahí en el centro Saltando, 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 saltando Así, 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 así me gusta a mí Ey, 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 ey Y ese pasito Pilar, ese pasito De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá Vueltecita, 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 vueltecita Así se baila, así se goza con tu muñequita Pilar Loli Y los eleganza del escenario Azúcar Eso, 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 eso Muévete, muévete, muévete Rico, sabroso, como te gusta Oye nena, ven a bailar Los eleganza del escenario y nuestra muñequita Tu muñequita Pilar Pilar Loli Porque no podemos parar